Hola, hola, hola guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo video de Epic7 En esta ocasión te traigo una guía de Banshee Completamente, digamos, free to play Porque son personajes que te pueden salir en cualquier momento De hecho, tres de los personajes que voy a utilizar en el día de hoy Son que te regala el juego Y el otro si tendrías que tener un poco más de suerte O reemplazarlo, a ver con qué lo reemplazas, la verdad Así que bueno, vamos a ir viendo La guía de hoy es Banshee 13 Así que vamos a ir viendo No sé cuál voy a subir primero Si este video o el anterior que grabé a este Ahí ya lo sabrán ustedes, ¿no? Pero bueno, vámonos aquí a batalla Y nos vamos aquí a la cacería La verdad, ¿por qué fue armear Banshee? Bueno, realmente te voy a explicar Lo que más se me armé es Guillermo, Banshee y Kaides Por sus sets, en el Guillermo, velocidad, crítico y eficacia En la Banshee por contraataque En resistencia a efectos Y robo de vida y destrucción Y en Kaides por perfo y torrente básicamente Pero también hay venganza Y había otra acá y herida Y herida Así que Golem es por si gustas algo en específico Y a Simarax también Más que nada Simarax es por el set de Furia Que de hecho en este video vamos a utilizar un set de Furia No te preocupes, es un set normalito Porque vamos a depender de dos personajes Para poder hacer esta guía O este equipo Así que dos DPS es mejor dicho Este es el equipo que estás viendo en pantalla Llegamos a Vivian, a Sigrid, a Furion y Zahak El problema aquí podría ser que no tengas a Zahak Eso ya es un problema un poco, eh, más o menos Pero, o sea, con los otros tres no hay queja Tendrías que tener a Vivian porque la regalaron junto con Sigrid Si la tengas a más 15 o no No importa porque En Vivian solo necesitamos la S2 y la S3 Y en Sigrid solo la S3 Y en Furio S2 y S3 Zahak también solo necesitamos la ulti Así que no hay problema Empecemos primero con la limpiadora de la primera fase Vivian Tengo la ventaja de que tiene imprint Pero si no tiene imprint Tampoco te preocupes Va igual que siempre Destrucción crítico Eh, lleva el armamento exclusivo Que le acelera un 50% cuando utiliza la ulti Lleva el artefacto de cuerno de guerra Para que lo toque antes que a todos los demás Porque ya va a limpiar la primera fase solita Tened en cuenta que estas son las estadísticas de Vivian Ataque 3600 y cacho Eh, probabilidad crítico 100% Pero es solo necesario 85 Eh, lo que viene siendo daño crítico El más que puedas El mío se quedó en 326% Va, va Impresión de habilidades Mejoras la S2 a tope Y la S3 Mmm, no la vas a utilizar Bueno, podrías incluso mejorar solo la S2 Y ya, quedaría Así que, bueno, bastante bien Yo la tengo mejorada Porque si vamos a necesitar un poco el daño Si, en caso de que Zahack le falte damaje Pero bueno, de ahí en fuera Ahí estaría El imprint debe destapar los aliados Porque para ellos probabilidades críticas Y nos hace falta Ahora, vamos con el otro DPS del equipo Va a ser Zahack Ok Él lleva el set de Destrux Digo, de Furia Con set roto Pero porque esto le da 65% de ataque Y unas estadísticas pochas Y igual Otro 65% de ataque Y un daño crítico Y probabilidad crítica Más decentes Así que Pienso yo que está bastante Bastante bien En cuestión de ataque 4000 Está bastante pocha Probabilidad crítica 84% Es suficiente Porque aunque no tengamos a Furia Recuerda que La ulti Y el básico de Zahack Solo necesitan el 50% De probabilidad crítica Porque la habilidad Le da el otro 50% Daño crítico 300% Es lo que alcancé Si puedes más Más El artefacto Guasón distraído Para más daño El armamento exclusivo Lleva este Pero da bastante igual Porque acelera En cuyo caso Si acaso Sería mejor No es que ninguno Da igual El armamento exclusivo Solo llévalo Porque tenga más ataque Pero es que da igual Porque no hay nada Que mejore el daño Ni nada del estilo El otro personaje Que vamos a estar utilizando Es Contra la La Sigret Y ya se me perdió Vamos a buscarla directamente Sigret Ella va a ir con ataque crítico Y Guasón distraído El armamento exclusivo Que le llevo Es el Que El básico hace más daño Pero poco más O sea Tampoco es necesario Solo por el ataque Pero no es necesario De ahí un fuera Checa 5000 de ataque Tiene más ataque que Zahack Por la ed crítica le falta Pero ya vamos a A Furio Así que no te preocupes Daño crítico Lo más que puedas Más de 2.70 Sería ideal Así que bastante bien Tengo imprint de ella Porque me ha salido varias veces Pero no es tan obligatorio O al menos es que quieras más ataque Pero si no No es tan obligatorio Y el otro personaje Que vamos a estar utilizando Es Furio Y si te das Fíjate en las velocidades Todos son lentos Incluidos Furio Y va con ataque Zed Roto ¿Por qué Zed Roto? Porque Para que tenga Alguito de eficacia La justicia Necesaria Y para que tenga Daño crítico Y un ataque Más o menos decente Considerando Que es 5 estrellas Todavía Si quieres mejorar Las 6 estrellas Adelante En cuestión de habilidades Solo mejoras La S2 Y la S3 ¿Por qué la S2 y la S3? Porque también Lo vas a estar utilizando En el Guillermo Entonces para poder utilizarlo Mejor ahí En cuestión de artefacto Le he puesto Canción de las Estrellas Si lo aplica bien Si no también Alternativas Rosa Argana Y Canasta del Infinito Alternativas Para provocar duels El artefacto Digo El armamento exclusivo Es muy importante Sobre todo con Furio ¿Por qué? Porque gracias a él Vamos a poder hacer Este Semi One Shot O Equipo Rápido ¿Por qué? Porque esta modificación Provoca atadura En el objetivo Dice causa atadura O sea no es que quieras Uno Causa atadura Entonces tiene eficacia Por si las moscas Pero tendría que ponerla Así o sí Y por dos turnos Ahora Esto es muy importante Porque Cuando le bajas La vida a la Banshee En 30% Se acelera Le toca un turno extra Te pega en área Y hace Banshees chiquitas Arruinando la vuelta rápida ¿Va? Va Entonces Al ponerle atadura Es una desventaja Que elimina El aumento de prestresa Entonces Si tiene atadura No puede acelerarse Por lo tanto Zahack y Sigrid Podrán utilizar Sus ultis Con gusto y tranquilidad También mencionar Que la S2 de Furio Provoca lo que viene siendo ¿Se fue la idea? Proyecto crítico aumentada No le haría falta A Zahack ni a Vivian Pero a Sigrid Sí Y a él también Entonces Vamos adelante Te voy a dar Una demostración Manual Y después Una automática Eso sí Esto tiene falla Si Furio no mete Reducción de defensa Esto se va a la goma Ten en cuenta eso Así que vamos a ir Viendo qué onda aquí Muy bien S3 Ya te la sabes S3 primero Se acelera la mitad De la barra Fíjate Bastante bien Un turno pasó Otro turno pasó Tercer turno pasó Y Uy aquí Eso es lo que puede pasarnos Un poquito Furio Lo tengo un poquito Adelantado O sea se adelanta un poquito Porque no puedo bajarle Mucha Mucha velocidad Entonces tendría que ponerle Más velocidad a Vivian O mejorar más El artefacto Entonces Es la bronca Que tengo un poquito Respecto a velocidades Así que Vamos otra vez Veas un pequeño corte Habrás visto un pequeño corte Modifique Las botitas de Furio Para que sea un poco más lento Te lo voy a enseñar Ahí estamos Para que quede En vez de 145 Velocidad 136 Sigue siendo más rápido Que Que el Sigrid Que va en 128 Y que Este Saha Que va en 128 Y tiene estas botas Pochas Que no lo voy a mejorar Ni nada Es unas botas Que ahí tenía Medio regadas Para el equipo Que tengo con RAM Entonces Ahí estamos Ahora sí Otra vez La vuelta Manual Y después La automática Para que veas Si funciona Ya te lo mencioné Si no rompe Defensa Furia En la fase 2 No va a ganar Eso no se gana Entonces Ten en cuenta eso Aquí Lo mismo que la vez pasada S3 Fíjate que En la barra Están más juntos Furia Con los demás Eso es importante Porque ahorita Que pasan los 3 turnos De los enemigos Pum Le toca a Vivian Si o si Entonces ahí estamos Yo por eso Le pongo Lo que viene siendo Este artefacto Del cuerno de guerra Para no batallar En prestresa tanto Porque hay que medir Tiempos y cosas Para no batallar Tanto Pues ahí está Bastante bien Pienso yo Así que Ahí viene la Banshee Le nos pega Una vez Y ahí queda Aquí viene siendo El básico de Vivian Tranquilamente Aquí Furia Tendría que hacer S2 Aumenta crítico Al equipo Y ulti Aquí es muy importante La atadura Y la ruptura De defensa Ahí está No puso blanco No te preocupes No importa El blanco es un plus Para acabar más rápido Pero con ruptura De defensa y atadura Es suficiente ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial Va a utilizar automáticamente La ulti de Sigrid Y va con ataque crítico A esta chica Bajó el 50k Está bastante bien Zahak Con lo que viene siendo La IA Lo que hace es Aceleración a Vivian Porque Simón Y utiliza la ulti Y ya con eso queda Con eso termina Y con de sobra también Ahí está El equipo Funcional Un poquito complicado En cuestión de molagoras Pero si vas empezando Y tal Está bien Pienso ya Entonces vamos a dar Otra vuelta Bueno realmente No es un equipo Tan empezando Porque Zahak Lleva el equipamiento Este de furia Es verdad Pero bueno Es un equipo Que sirve Ahora en automático Te repito Si no meten Destrucción de defensa No funciona Entonces se arruina Un poco la vuelta Pero pues Cuando lo haces en automático No te fijas tanto en eso Y la ventaja De la Banshee A diferencia de Kaidos Por ejemplo Es que si falla El one shot O el semi one shot Los vence rápido Entonces no pierdes Tanto tiempo Ahí estamos Fíjate De C2 Muy bien Básico Si hubiera metido Un dual Aquí ya no hay bronca Si mete dual Porque habría un poco Más de daño Y estaría más fácil S3 Y metió Los tres desventajas Fíjate tú Que bendición La ulti 64k El zaha Gaselena Y la ulti Y son incluso Más damaje Y pum Joya Así que Bastante bien En mi opinión Espero te haya gustado Este video Te haya servido Y que te sirva Para tus problemas Y si quieres ver Más guías del estilo Recuerda que Puedes verlas En el canal Si quieres alguna guía En especial Puedes pedirla Y cuando pueda La traeré Y nos vemos En el siguiente video Guapos y papás